Bueno, vengo de la feria del libro del Chaco a presentar Leyendas Dracomanas, el primer tomo que sería El Niño Dragón y el segundo que se llama El Ginete Oscuro. ¿Qué historias comprenden estos libros? Se centra en la fantasía, podríamos llamarlo fantasía juvenil pero yo quisiera abrir más el espectro de la fantasía y decir que no hay edad para la fantasía. Puede leerlo un chico de 5 o 6 años o como puede leerlo el padre de ese chico con total tranquilidad y sabiendo que puede pasar un buen momento porque lo primario para mí es contar una buena historia sin necesidad de aferrarme al educando ni a transmitir necesariamente un interés moralizante simplemente que lo disfruten y que lo pasen bien y que eso sirva para promocionar la lectura de muchos otros libros y de la fantasía en general. En esta saga se desarrolla la historia de Svalbard que es el protagonista, es un dracomano que es lo que le da el nombre a las leyendas dracomanas de esta saga él lo que tiene es una dualidad de poderes en la que por un lado es un humano y por otro lado tiene toda una serie y una gama de diversas destrezas y poderes de dragón entonces él puede entrenándose para tal efecto utilizarlas para llevar adelante los objetivos del bien y se da toda esta batalla a lo largo de los tres libros entre el antagonismo eterno, entre el bien y el mal y el antagonismo interior del personaje como que cada uno también puede cargar su bien y su mal y eso es lo que desarrolla el personaje a través de la trama. La verdad hace desde los 15 años más o menos hace varios años ya que tengo 23 hoy en día que estoy escribiendo veo un futuro bastante promisorio a nivel de lo que es la literatura fantástica sobre todo a raíz del boom que se dio principalmente con la obra de Harry Potter creo que fue la verdad un regocijo tremendo el hecho de que una editorial como Ediciones B una editorial internacional con sede en muchas capitales del mundo me haya apadrinado porque permitió abrirme una puerta grande para llegar rápidamente a muchos lectores veo que es un futuro promisorio creo que tengo muchísimo por aprender y muchísimas historias por dar.